¡Suscríbete al canal! 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 ¡No hay otro nombre! ¡Suscríbete al canal! 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 mensaje preparé el mismo mensaje que voy a dar después de este culto sobre el bautismo y la dependencia de Cristo, yo quería, pensé lloré, le dije al Señor que puedo predicar el domingo y me vino a mente un pasaje que les voy a contar en un rato más sobre específicamente que Dios me puso en mi corazón para que yo les diga a ustedes y estoy seguro que esa palabra va a ser una impartición a su vida en primer lugar el bautismo es la expresión gráfica, simbólica uno ve, una expresión del paso de una etapa a otra en nuestras vidas espirituales es un antes y un después el bautismo así como lo es por ejemplo un casamiento es un antes y un después en la vida no hay más solteros de vuelta hay divorciados, viudos, separados pero ya nunca más recuperar tu estado de soltería es un antes y un después todos sabemos el día que nos casamos algunos felices nos recordamos y otros estamos medio luchando pero no acordamos hola venía un hijo al mundo cualquiera que tenga un hijo su vida cambió como una vez un hombre me dijo cuando te pongan tu primer hijo en tu brazo tus brazos ahí vas a darte cuenta que tu vida cambió para siempre porque si él vive toda su vida toda su vida vas a estar detrás de él y si por ahí parte ya no va a ser tu vida lo mismo que era antes y es cierto la vida de un hijo cambia en un antes y un después de una persona pero así también el bautismo marca un antes y un después en nuestra vida espiritual tenemos que acordarnos cómo, cuándo, fue no porque tenemos que memorizar porque nos impactó esa etapa es un antes y un después y es un mandamiento no una sugerencia Marcos 16, 15 al 16 dice Marcos 16 15 al 16 y dijo ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura fue una orden el que creyere y fuere bautizado será salvo más el que no creyere será condenado ya no dice Marcos que no creyere y no fuere bautizado no será salvo porque obviamente el que no creyó no se va a bautizar tampoco me estoy explicando ahora el bautismo es el simbolismo de una declaración de fe de creer que Jesús murió y resucitó por eso el entrar al agua es un simbolismo de morir y al resucitar al salir de una resurrección es también el simbolismo de la muerte de una persona a una vida pasada sin Cristo muere una vida pasada sin Cristo y resucita una vida nueva en Cristo Jesús y como dije recién es el simbolismo del paso una etapa a otra de un nuevo trato de Dios en nuestras vidas esta práctica del bautismo como la conocemos hoy le introdujo Juan el Bautista el profeta Juan el Bautista pero él daba un bautismo de arrepentimiento o sea la persona dice que bajaban a las aguas bautismales confesando sus pecados dice públicamente delante de todo el pueblo y simbólicamente se purificaban en esas aguas como fruto de un arrepentimiento que dice Mateo 3.6 y eran bautizados por él en el Jordán confesando sus pecados o sea que el que se bautiza por ende entendemos que se ha arrepentido de su pecado y ha recibido a Cristo como su salvador y Jesús se bautizó pero no porque tendría algo de que arrepentirse sino que proféticamente él se bautizó él estaba dando a entender ahí que él moriría y resucitaría y también para identificarse con su pueblo porque el pueblo de Dios luego de eso se bautizaría por todas las edades o sea por todas las edades me refiero en todas las épocas en dos mil años se bautizarían pero también vemos que su bautismo significó una nueva etapa en su vida aún en la de Cristo ¿se acuerdan? se bautizó se levantó la agua y que le dijo el Señor su padre este es mi hijo amado en quien yo tengo complacencia a él oí y dice que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por Satanás y luego de 40 días empezó su ministerio de predicación Jesús hasta los 30 años fue un hombre totalmente desconocido común y corriente fue un carpintero la Biblia lo dice él tenía el oficio de carpintero él no estuvo en la India tomando sabiduría él no fue un extraterrestre no él fue un carpintero aprendió el oficio de su padre y trabajó como carpintero hasta los 30 años cuando Dios le llamó para que empiece su ministerio de 3 años y medio en la tierra vamos a mirar lo que dice Mateo 4 1 al 4 ahí nomás está dice entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser probado por el diablo y el 17 dice desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado el contexto es el bautismo de Jesús vemos también que el apóstol Pablo nos dice que el bautismo ya ocurrió simbólicamente cuando el pueblo de Dios salió de Egipto para ir a la tierra prometida y ahí es y este es el pasaje que a mí me inspiró este mensaje 1 Corintios 10 1 al 2 1 Corintios 10 1 al 2 dice Pablo a los corintios porque no quiero hermanos que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar hasta ahí voy a leer ahora sabemos que la salida de Egipto o sea en la antigüedad para lo que estoy hablando siempre como alguien que por primera vez escucha esto en el antiguo testamento nos cuentan el libro éxodo el segundo libro de la biblia que Dios quitó a su pueblo que estaba 430 años ya esclavizado por los egipcios le levantó un hombre llamado Moisés que lideró un éxodo justamente una salida masiva de personas de Egipto una tierra de esclavitud a una tierra prometida cuando ellos salieron de ese lugar fueron caminando hacia el desierto pero les separaba el mar rojo el mar en esa zona del mar rojo no es algo que no se ve la otra punta porque es un mar porque se va abriendo pero en esa zona es un trayecto yo estuve en la zona ponerle que sean de 5 kilómetros por decirte y se ve Jordania del otro lado por lo menos desde Israel se ve Jordania y también de Egipto entonces ¿qué pasa? uno abre se abrió se abrió el mar y ahí pasó todo el pueblo porque el ejército venía para matarla el ejército de los egipcios ellos cruzan totalmente y cuando entran los egipcios para continuar la persecución se cierran el mar y son todos ahogados ahí empieza una nueva etapa con el pueblo de Israel una etapa y aquí está justamente lo que quería decir a los que se van a bautizar ahí fueron simbólicamente bautizados porque pasaron por las aguas es simbólico porque no es que entraron y salieron del agua pasaron entre fue un hecho sobrenatural pasaron entre dos paredes de agua del mar que se abrió sobrenaturalmente y ahí fueron ellos bautizados simbólicamente y ahí empezó una nueva etapa como pueblo de sus vidas una etapa y esto es lo que quiero decirles de dependencia total de Dios una total dependencia ¿por qué? porque un pueblo algunos dicen 700 mil personas otras dicen 3 millones de personas yo no sé cuántas pero un pueblo enorme que alimentaron estaba en un desierto y Dios ¿sabe qué le dijo? proveanse de oro y plata nada más de los egipcios los egipcios le habían dado oro y plata yo diría proveanse de frutas verduras alimentos no perecederos no sé agua abundante solamente oro y plata pero todos lidían con el oro y la plata a veces no se puede comer no se puede beber y cuando se cierra el mar no había vuelta atrás ya se quemaron los barcos como dicen los muchachos ¿verdad? cuando Hernán Cortés dice que vino había un mito de que mandó quemar todos los barcos donde llegó a México para decir acá morimos acá tenemos que conquistar ya no hay más vuelta atrás se cerró el mar y no tenían agua no tenían comida eran miles y miles de personas tenían que depender de Dios voy a leer estos puntos la salida de Israel de Egipto está cargada de paralelismo con la salida de un nuevo creyente tú, vos, yo de vivir una vida según los valores del mundo a vivir una vida según los valores de Dios Egipto representa el sistema del mundo en el cual estaba esclavizado al pueblo de Dios el paso por el mar rojo representa un bautismo antes de entrar en el desierto camino a tierra prometida que es el paraíso la tierra prometida el paraíso y luego del cruce del río Jordán representa la muerte física para llegar a la tierra prometida que es la presencia de Dios cuando el pueblo de Israel 40 años vagó en el desierto iba a entrar a la tierra prometida estaba el río Jordán un río cortito 5 o 6 metros 4 metros en algunas partes hasta la cintura máximo llega uno y ese río tenía que cruzar comparado con el más muerto no era nada lógicamente no hubo falta ni un milagro cruzaron nomás pero entraron a la tierra prometida para conquistarla eso simboliza la muerte el río Jordán cuando pases por las aguas yo estaré contigo dice el Señor la muerte es un instante nomás en una milésima de segundo así como cuando nos dormimos ahora vos estás con sueño con sueño estás consciente pero vos te dormís y te despertás y no sabes exactamente en qué momento pasaste del estado consciente al inconsciente es un instante es un minuto es un segundo donde alguien se apaga acá para encenderse allá y estar en la tierra prometida y el desierto simboliza esta vida ahora no quiero ser mala onda ni nada pero para el verdadero creyente esta vida esta vida sí tiene cosas muy lindas la familia el amor el comer rico la Biblia dice disfruta la mujer de tu juventud dice que los maridos se recreen dice que come y beba y el fruto de su trabajo y que se goce en eso así que no está mal gozarse disfrutar y de hecho la gracia de Dios se manifiesta en nuestra vida toda la hora ¿cómo? estamos más tiempo sanos que enfermos pasamos más tiempo de saciedad que de hambre estamos más tiempo vestidos que desnudos tenemos más tiempos buenos que malos aunque alguien haya pasado malo en su vida generalmente por lo general con algunas excepciones pasamos más buenos tiempos que malos en este mundo pero la verdad que este es un mundo de aflicción para el verdadero creyente no es un mundo simpático a mí no me lo es para el que vive mirando la pared a lo mejor está todo bien pero yo por lo menos no puedo estar tranquilo al ver tanta necesidad en este mundo necesidad espiritual moral física emocional tanta gente que se está perdiendo tanta oposición a la fe porque nuestra fe está siendo tan atacada tanta ceguera espiritual de la gente cuando habla con la gente está en cualquier cosa tantas necesidades y yo tal vez más consciente que ustedes porque yo todos los días lo único que recibimos acá es gente con problemas y está bien en nuestro trabajo yo tengo contado tal vez 10 casos en 18 años pastorados 10 que vino y alguien me dijo pastor quiero hablar contigo y que pasó y tiene que ser personal y viene y me dice pastor solamente te quité esta hora para decirte que estoy muy bien que te agradezco mucho es una bendición la iglesia desde que estuve acá mi vida cambió mi matrimonio se fortaleció mi hijo mejoraron y me cuente y le digo y cuál es tu problema no eso no me quería contarte porque todo el mundo tiene que contarte el problema y yo creo que habrá 10 casos en 18 años calculado un promedio de 10 consejerías por semana 40 por mes 48 4.800 9.600 casi 12.000 consejerías 10 yo podría contar que vinieron a contar más algo lindo y está bien estamos los para escuchar problemas de la gente pero problemas que hacen que cosa que cuando yo me vaya a mi casa diga soy el hombre más bendecido del mundo porque mis problemas no son nada comparado con los problemas de la gente había sido así que si estás medio depres ven y te cuento de otra historia y te vas a ir a festejar en tu casa le vas a invitar a tu esposa le vas a decir soy el mejor marido del mundo le vas a decir bueno claro nunca hay que medirse para abajo pero es un decir nomás el punto es que este es un mundo hostil hermano mucha hambre mucha necesidad mucha enfermedad mucho dolor mucha incertidumbre entonces cuando venimos a Cristo peor porque el mundo se te pone en contra porque realmente los desubicados en este mundo no son los mundanos somos nosotros nosotros somos un agua fiesta este mundo porque nosotros somos un remanente que se opone a un sistema que Dios le dio a Satanás el mundo este no está bajo el maligno dice el Señor entonces un verdadero creyente va a tener sí o sí que pasar por aflicción de hecho Jesús dijo somos extranjero y peregrino vos te das cuenta perfectamente cuando alguien es extranjero por su a lo mejor por su raza a lo mejor por su forma de hablar a lo mejor por su ropa pero te das cuenta que es un extranjero no es de acá no es de Paraguay te dice verdad pero también dice peregrino peregrino que es vos sabés que el peregrino pasa no va a quedarse se va nomás un ratito entonces nosotros somos extranjeros porque en este mundo nos tienen que ver lo distinto raro ustedes son míos raro bueno gloria a Dios y otra cosa esto sí que le toca hasta a los que no tienen a Cristo somos peregrinos en este mundo así ya pasa el siguiente ya pasará pasará el último se quedará vamos a tener así un ratito no me hará amóntame allá al otro lado así es pero también dice el Señor tendré aflicciones pero yo vencí dice el Señor sufrirán persecución todo lo que quieran vivir piadosamente y todo esto y mucho más en este mundo en esta vida para el verdadero creyente del pueblo de Dios y cuando dice en 1 Corintios 10 2 y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar lo que estaba diciendo es que estaban reconociendo el pueblo la guía de Moisés y su conducción divina el pueblo dijo Moisés es nuestro guía y Moisés es el que Dios puso para guiarnos eso dijo el pueblo y le siguió porque Moisés golpeó el agua y se abrió y él caminó y los muchachos dijeron vamos nomás porque hace fácil una pared enorme no saben en qué momento se puede cerrar pero ellos en fe caminaron detrás de Moisés sin saber dónde iban entonces el bautismo simboliza de que ustedes también al entrar en las aguas bautismales como el pueblo de Israel que entró bajo las aguas bautismales en el mar rojo están diciendo reconozco que Cristo es mi guía y la persona divinamente establecida por Dios para guiar mi fe adónde me voy no sé David le dice Jesús dijo somos como el viento que va y viene pero no sabemos dónde va y dónde viene en el sentido que se mueve el viento no sabemos el verdadero creyente que vive por fe no sabe lo que puede depararle el futuro y vive por fe todos los días hoy es mi día el Señor dijo un día a la vez hoy es mi día hoy hoy voy a hacerle fiel al Señor mañana no sé no me pregunte hoy voy a hacerle fiel hoy decido hoy me levanto y dijo Señor gloria a Dios hoy dependo de Ti soy una persona pecadora débil me preguntaron en el programa televisión ¿cómo te definís vos mi hijo? y yo le dije con una sola palabra que me engloba y me encierra totalmente ¿qué cosa pastor? débil soy un tipo débil y mi hijo se rió y me dijo pastor en serio no en serio y leí Pablo dijo me gloriaré en mi debilidad porque cuando soy débil entonces soy fuerte porque descanso en el poder de Dios que Él me sostenga y de hecho Israel vive así porque cuando cruzan el mar vieron el desierto alguien ya vio alguno de un desierto yo cuando llegué a Egipto en el 98 estaba en el ómnico en aire acondicionado llegué para ver ahí en el desierto las pirámides de Egipto y estaban los vendedores egipcios ahí todo liado con turbante así y yo dije Dios mío estos tipos se están por morir de calor están todos locos estos tipos si supiesen lo que es el calor de Paraguay yo me iba así como un tipo entrenadísimo y en el aire y después nos bajamos y vendían turbante ¿quién le va a vender la turbante? yo les recuerdo a lo mejor eran sábana a los 15 minutos hermano querido pego el grúa a tu chela a la turbante impresionante qué pibión Dios mío hermano tu cabeza estaba por volar y nos liábamos todos así y era súper tranquilo ¿por qué? porque afuera hacía 45 grados bajo sombra y tu cuerpo tiene 37 grados entonces aliarte es mantener los 37 grados que son 8 grados menos que allá afuera ¿entendés? es así lo que te cubre el frío te cubre el calor dicen los árabes para ellos es cierto porque mantenemos tus 37 grados hermano desesperante y nos dijo el guía no compren de entrada regaten y me voy y le digo me ponen así 10 dólares 10 dólares 50 mil le dije yo un poquito más 9 dólares 8 dólares me vendió por 1 dólar y vino un japonés con su su cámara el típico japonés así con igualito como ve la película y le dice el japonés how much how much y le mira así 20 dólares 20 dólares le dio plap le puso 20 dólares nos regateó para cuando nos vayamos por fe ya les cuento ya hay que regatearle a los paisanos el punto es que el desierto es un ambiente hostil hermano a más el calor paraguayo salí ahora allá afuera abrigate y viene a decir gloria a Dios por este clima precioso es un clima maravilloso estamos en una tierra bendita un árbol no ve puro desierto encima cuando camina el lugar más lindo está en tobillo horrible 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 ahí Dios le puso y dijo este pueblo no va a sobrevivir bueno vamos a darle vamos a tenerle provisión que es lo que es la provisión le puso una nube todo es sobrenatural esto le decía ahora explícame científicamente no sé yo la vi le dice yo creo una nube seguía la nube le seguía la nube dice ¿para qué? para darle sombra de día a la noche apareció un muro de fuego entre paréntesis viste que acá en Paraguay esa parte le ganamos a los árabes viste que en Paraguay hace 45 grados de día 38 de noche allá 45 días 2 grados de noche no te estoy diciendo el desierto es así frío de noche y le ponía un muro de fuego que le daba calor y luz calor y luz y después una roca dice que le seguía que no es una roca caminaba pero había un río que salía sobrenaturalmente y le daba agua y llovía maná del cielo todos los días y decía van a recoger ese maná en una bolsa para el día para la mañana tempranito nomás el que no madrugaba ya no comía más se levantaban y juntaban pero para un día calculen cuántas porciones bueno esto es mi marido dos porciones a medio él come mucho la merienda la cena y mi hijo y va pa 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 nada más porque si juntaban de más se pudría pero Dios le dijo todos los días hasta ahora menos sábado va a aparecer el maná como una nieve solamente el bien van a recoger dos bloques de porción porque el sábado no va a caer porque el sábado yo descanso dice el señor yo me tomo mi tiempo descanso me pongo una bermuda no sé estoy por mis patas no trabajo sábado domingo va a aparecer otra vez y algunos el lunes decía y si mañana no viene el maná voy a llevar nomás doble y después con tanto abusanado ¿sabe por qué? porque eso simbolizaba la dependencia diaria de Dios yo tengo que confiar en que mañana Dios me va a su provisión en toda la área económicamente espiritualmente moralmente ¿verdad? hoy nomás tenés que aguantar hoy nomás un hermano me dijo tengo una tentación terrible con una chica en mi oficina me dijo y orá hoy se le fila pero pastor Dios me tiene que quitar esto mañana voy a tirarme ahí si es que no me quita el señor y vamos a orar hoy nomás mañana vas a hacerle fiel otra vez sí todos los días bueno se enfermó pero en cama y me dijo mira ¿y dónde estás? y te libró la tentación si voy a tomar toda una decisión mañana me enfermó amaneció una fiebre altísima se internó estuvo 10 días en terapia intensiva gastó 500 millones y por su huella no puedo más levantar nada y el señor le libró y ahora tiene una familia sólida linda firme él se curó y sigue caminando pero así no es el tema la vida dice todo ayuda bien para los que aman al señor que preferís perder por 10 días tu salud un poco de tu plata o tu familia y llenar de pecado tu vida Dios conoce nuestro corazón ahí en la Biblia algunos me dicen Dios conoce mi corazón amonte porque es lo peor que puede apelar nuestro corazón fue terrible cuando uno dice Dios conoce mi corazón pues wow demasiado bueno todo bien no hay bueno ni siquiera uno ese era el conflicto de nuestro amigo Justo Villar cuando vino a predicar acá a nuestro arquero la Biblia dice no hay justo ni siquiera uno y él es Justo Villar se tropezó el hermano así es Dios nos sostiene ¿qué significa esto? ellos se bautizaron en el mar y después empezaron una vida de dependencia en un desierto y eso es lo que nosotros somos una vida de dependencia todos los días el maná la nube que nos cubre el calor el muro de fuego que nos da abrigo y luz a la noche el agua que sale de una roca al cual era Cristo mi guía espiritual que decía vamos levantamos las carpas y nos vamos a vuelta en un desierto ¿hasta dónde? hasta llegar a la tierra prometida esa es nuestra vida no es otra cosa por si no te diste cuenta esa es nuestra vida bueno sabemos que Moisés es un tipo de Cristo por todo esto podemos decir también que así como el pueblo israel reconoció su liderazgo y guía hacia la tierra prometida todo cristiano bautizado reconoce también la guía de Cristo para esta vida y para llegar al cielo y sigamos leyendo 1 Corintios 10 3 4 cita dos provisiones de Dios para caminar firme en esta vida llena de obstáculos y tentaciones dice y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque vivían bebían de la roca espiritual que les seguía y la roca era Cristo que significa esto gente que todos los hijos de Dios todos los que quienes creyeron en Cristo también nosotros todos los que creemos y los millones en el mundo entero Dios nos salvó nos quitó nos rescató nos bautizó nos hace pendientes pero dice bueno ustedes están en un desierto que esta vida por todas las características de nombre incierta dura difícil yo les voy a proveer de un alimento pero no es que a vos te vas a dar pollo con ensalada de papa y a vos te vas a dar un caldito de verdura sin sal y a vos te vas a dar una milanesa con huevo frito no a todos nos dio el mismo alimento espiritual como el pueblo de Dios todo era maná el maná dice se podía cocinar de distintas formas podía ser dulce o salado yo una vez prediqué sobre el maná muy interesante era pero a nosotros nos dio todo el mismo alimento espiritual ¿cuál es el alimento espiritual que nos dio? la Biblia dice claramente que el maná simboliza la palabra de Dios ¿se acuerdan? no solo de pan vivir al hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios nunca me olvido un amigo que en una situación muy difícil ayunó 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 y estaba con un hambre y estaba en una situación difícil y le decía yo ¿y cómo aguantar tanto tiempo ya sin comer nada? porque él trabajaba lo mismo y me dijo Emilio cuando abro mi Biblia y leo Emilio entendí lo que es no solo de pan vivir al hombre literalmente me da vida o si no yo me muero si no leo la Biblia me muero si no creo en estas promesas por la situación que vivía solamente en esa situación muchas veces nos damos cuenta que esto es vida pura Pepi el pastor Vicente cuando estaba privado de su libertad me decía yo leía los salmos y lloraba 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 no podía leer dos versículos lloraba y me fortalecía y aguantaba porque era dificilísimo vivir ahí ese es el pan espiritual ahora hay algunos que vos le pones milanesa con huevo frito eso y no te va a comer cuando uno está enfermo ni su mejor comida le gusta así que si alguien acá es creyente y yo no leo la Biblia nunca solamente los domingos y escucho entonces si son hijo de Dios estás enfermo o no naciste de vuelta todavía porque el muerto no necesita comida solamente el vivo necesita comer pero vamos a poner el mejor de los casos está un poco enfermito hay que sanarte para que vuelva a tener hambre porque cuando uno está sano tiene hambre y come y disfruta el alimento entonces yo cuando no estoy con tantas ganas de aprender de Dios estoy muy aburrido prefiero una película que lee la Biblia entonces yo que hago me voy a buscar el maná señor yo soy pastor soy tu hijo yo tengo que amar tu palabra señor y empieza a leer pongo la Biblia hablada en el celular y escucho mi auto y me voy y al ratito ya empiezo a tener hambre y sea la palabra porque dependo de él me falta el maná es que yo está en mí amar la Biblia y la palabra no yo me meto en la pavada en la pavada no oro no busco de Dios no hablo con gente espiritual no me calibro todos los días y dentro de un año puedo ser un un falso ministro que de hecho ocurre una vida doble llena de pecado llena de promiscuidad y predican sabemos casos verdad han habido casos algunos fueron escandalosos y vos dirás pero como puede ser que tenías la capacidad de predicar y tener esa vida doble para que vean esa es la carne pero él no es peor que vos ni que yo él es tan igual que vos que de mí dejó de depender nomás de todos los días del maná dejó de depender en el desierto de Dios y la tentación le sucumbió un pastor sí un pastor un pastor y un obispo también no hay problema y un apóstol también poned el título que quieras es igualito a vos si le desnudas de carne y hueso con las mismas luchas el señor lo va a ver que estamos de moda no discriminar él lo es bien así no discrimina a nadie dice todos son pecadores no discriminó a nadie ya y todos necesitan por igual la misma salvación Cristo entonces no discrimina no hay que decir este es menos malo este con hacer con leer la Biblia de vez en cuando ya se va a salvar este sí este tiene que vivir en la iglesia no toditos son pecadores toditos necesitan de Cristo se acabó no hay discriminación el maná del cielo la roca era Cristo dice Pedro dice a mí me dicen sobre Pedro se edificó la iglesia usted ha escuchado ya eso ¿verdad? 1 Corintios 3.11 porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto fundamento sobre el cual se edifica algo ¿verdad? ¿si o no? ¿quién es? el cual es Jesucristo ¿qué dijo el apóstol Pedro en 1 Pedro 2 4 1 Pedro 2.4 ¿qué dijo? acercados a Él a Cristo se refiere piedra viva roca viva desechada ciertamente por los hombres más para Dios escogida y preciosa vosotros también como piedra viva nosotros en el original habla de roca el primero y el segundo de piedra de rocas pequeñas sed edificados como casa espiritual y sacerdotes santos para ofrecer sacrificio espiritual aceptable a Dios por medio de Jesucristo por lo cual también contiene la escritura aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo escogida y preciosa en el que y el que en Él creyere no será avergonzado por vosotros pues lo que creéis Él es precioso pero para los que no creen la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza ángulo y piedra tropiezo y roca que hace caer porque tropiezan en la palabra siendo desobediente al cual fueron también destinados Jesús dijo todo aquel que edifica su casa sobre la roca y que es la roca su palabra Cristo es la el ángulo principal Cristo es el fundamento según la Biblia de la iglesia así que la roca del desierto es Cristo dependemos de Cristo buscamos de Cristo la palabra de Dios y tenemos que entender esto es imposible un caminar victorioso en esta vida sin la dependencia total de Cristo no se puede vivir sin agua alimento y sombra en un desierto de la misma manera es imposible perseverar en la fe sin la dependencia diaria de Cristo gente linda uno me dice caí en pecado pastor me dejé de congregar pastor ya no creo pastor la pregunta es sencilla hace cuánto dejaste de depender de Cristo no es que uno un creyente con fuego agarra y al día dicen yo no quiero más seguir con Cristo no hubo un proceso algunos me dicen pero yo pastor dejé creer pues leí un artículo en internet dice Dios no existe y leí y medio que me hizo dudar entonces le pregunto y leíste la contraparte algo que equilibre la balanza porque hay respuesta no no ya no eso ya no investigué me quedé nomás ah bueno yo hago así yo algo dudo tengo que ver que es la salida de esto y empiezo a investigar a orar a leer y Dios me da la salida y ahí caminamos que otra cosa nos queda como Pedro a donde iremos solamente tú tienes palabras de vida eterna es la yeyapota movillajata le dijo un guaraní ese es el original el griego original movillajata va a leer yeyapota que más queda para hacer que hay otra opción yo una vez le estaba predicando a mi primo en el abasto él tenía un negocio sobre la biblia escuchame bien le estaba predicando y él escuchaba había un creyente ferviente y un tipo mal educado ahí de la nada amigo él dice ¿sabe qué? esto es todo macanada sin que siquiera me conozcan a mí entonces yo le dije ah esto es macanada le dije yo perfecto y mi primo me contó este es un desastre vamos perfecto el fulano así dice perdón que haga esto gráficamente pero así dice desecho ya eso ya está este era mi fundamento ahora dejé ¿qué tenés para proponerme? le dije y me fui a agarrar vení por un cristian le dije así porque me chocó le dije ya ¿qué tenés para ofrecerme? a ver adulterio fracaso amargura alcohol llevo una petaca ah gracias ya sentate nomás eso tenés para ofrecerme dejame nomás con mi vida será porque si vos le decís a alguien desechas es una estupidez ¿qué le ofreces a cambio? pues la gente habla alegremente ¿y qué me ofreces a cambio? ¿qué me da a cambio? y si no tenés nada que dame a cambio callate nomás porque dice Jesús de Pedro ¿a quién iremos? dice solamente tú tienes palabra de vida eterna y amén realmente él no es que no salvó nomás te salvó hace 20 años amén no él te salva y te guía el que comenzó la buena hora la termina él quiere que vos crezca en fe crezca en dependencia crezca en victoria crezca en santidad crezca en en victoria espiritual la dependencia es total y te resumo Jesús dijo en Juan 15 sin mí nada podés hacer no es que algunas cosas te van a salir otras no nada podés hacer el creyente debe de aprender esto no se trata de ser parte de una iglesia de manera nominal se trata de buscar una verdadera espiritualidad diaria dependiendo de Dios de la obediencia a su palabra la oración el servicio la predicación no hay atajos y ahora tengo que terminar esto gente que hoy vino por primera vez en la iglesia o segunda vez en la iglesia tengo 5 minutos que puede decir hoy yo voy a empezar hoy una nueva caminar con Cristo hoy voy a recibirle a Cristo voy a deponer mi rebeldía voy a deponer mi pecado y voy a acercarme así como soy débil como el pastor que dijo que es débil y si yo soy débil porque yo si el pastor es débil yo no voy a ser débil y si el pastor yo puedo también y voy a caminar hoy hoy es el día porque si hoy es el día dice hoy antes que el enemigo gane terreno y yo pregunto sin más ¿hay alguna persona arriba, abajo joven, anciano mujer o hombre que diga yo quiero vivir una vida de fe y de dependencia de Cristo yo le pido sin más que se pare y pasa acá adelante y va a morar por su vida sé que va a pararse uno, dos y después otro más adelante caballero por favor venga venga que le den un aplauso a ese paliente adelante por favor caballero joven, señora venga, venga vamos a aplaudir porque yo sé que más gente va a venir aquí en este sector muy bien que lindo gloria a Dios la red se está estirando y se tensa acá adelante por favor mirando hacia aquí por favor aquí mirando mirando hacia acá dándole espalda a la gente aquí señora señorita caballero aquí por favor señora ¿alguien más hay? ahí viene ah muy bien ese chico vengan acá esa señorita muy bien muy bien muy bien muy bien que lindo adelante pasen por ahí pasen por ahí que gusto dos jóvenes ¿quién más? tiene que ser allá alguien se está bajando espero que sea para venir los que están arriba también pueden bajarse un rato y Dios le va a bendecir ¿sí? adelante señor amén adelante venga amén adelante sí sí amén vamos a orar por vos queríamos orar por vos adelante ¿este está pasando también o? adelante Dios te bendiga hermana bienvenida sí el joven venida amén bienvenido este era un compañero mío del gimnasio adelante por favor un aplauso adelante 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 miren la gente viene gloria a Dios que linda cosecha que linda cosecha vamos a hacer algo porque tenemos que hacer el bautismo ahora mismo miren como 20 personas gloria a Dios quiero hacer algo rapidito lo ujieres cuanto más ujieres mejor con un papelito para anotar los nombres de estas personas si desean para seguir acompañándole a ustedes en oración estudiar la Biblia etcétera ponernos a su disposición adelante ahí muy bien bienvenida bienvenido otra cosa hay intercesores y hay pastores quiero que después oremos por ellos y pido por repente hermano y hermana por ejemplo Carolina no sé Dudy Cari no sé quién más están por acá gente que es líder del grupo vareño lo que fuera que también se acerca a ayudarnos a orar por esta gente porque hay muchos y necesitamos terminar antes que empiece el otro culto amén hermanos ahora para esta gente linda que pasó al frente yo quiero decirle a los que nunca han dado un paso de fe por Cristo a los que nunca han dicho yo le entrego mi vida a Jesús quiero guiarles a una oración sencilla pero profunda y si lo hacen con fe ustedes pasarán de muerta a vida saldrán de Egipto para ir a la tierra prometida y desde ahora en más el Señor mismo va a proveer todas sus necesidades físicas espirituales materiales para poder caminar en fe amén hermanos yo sé que el Espíritu irá añadiendo más increíble en su rostro y la iglesia también va a orar ahí en su lugar por esta gente increíble en su rostro pero repítalo tiene que repetirlo diga Señor Jesús en esta mañana vengo ante ti reconociendo que soy pecador y te entrego mi vida te entrego mi corazón para que tú seas el Señor con tu sangre derramada limpia mis pecados y yo renuncio a Satanás y sus obras y recibo tu Espíritu Santo que me guíe a toda verdad en el nombre de Jesús amén y amén dame un aplauso a esta gente linda yo pido por favor que pasemos Luis pasemos a tomar los datos oración que esta gente necesita alguien más que pasa Cristian por favor también Carolina pasa voy a escoger una persona o una mujer vamos a empezar a orar si Carolina pasa alguno más vamos a orar por estos hermanos y hermanas vamos a orar si pastor por favor ahí podemos tomar sus datos si es que necesitan tómense un minuto de tiempo nomás para ello yo les pido ahora que nos pongamos en pie gente linda si vamos a tener un bautismo un rato la iglesia va a estar repleta 50 personas a notizar si alguien quiere quedarse puede quedarse de todos modos en media hora arranca el culto si pueden levantar sus manos como símbolo de entrega y díganle señor Jesús te entrego mi vida y dependo de ti en esta vida te pido tu provisión para el día de hoy y yo sé que no faltará en mi vida nada de lo que yo necesite para terminar mi carrera te doy gracias señor en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús amén y amén que el señor te bendiga te guarde que tenga una semana de gran victoria amén amén ven y lléname a mí ven y lléname a mí ven y lléname a mí el gran yo soy y el gran yo soy Eres rey Dios, eres rey Dios Dios la salvación, Dios la salvación Todo poderoso, el gran yo soy Eres rey Dios, eres rey Dios Dios la salvación, Dios la salvación Todo poderoso, el gran yo soy Eres rey Dios, eres rey Dios Oh 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 Gracias por ver el video.